Mira como dice ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelva ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte lo que siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me conectando recordar Me conectando el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras, de todo lo que te aguanté Y ahora no preguntes por qué Quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides Como yo no te recuerdo No tienes perdón No tienes perdón Me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Una herida que cerrar Tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelva ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte lo que siento, tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón 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 ¡Ay, pero bailará!